Humberto Moreira está de regreso y quiere ser diputado en el 2020 por el partido político que le acaban de aprobar a su hijo. Humberto Moreira fue alcalde de Saltillo del 2003 al 2005 y gobernador de Coahuila del 2005 al 2011. Ese año se convirtió en el dirigente nacional del PRI pero renunció tras revelarse casos de corrupción y desvíos de recursos cometidos cuando era gobernador. Ha sido investigado en México, Estados Unidos y España, sin embargo ha librado los cargos. En el 2017 quiso recuperar el fuero convirtiéndose en diputado plurinominal, sin embargo el partido joven, el cual lo postuló, no alcanzó los votos necesarios para darle una curul. Este 26 de abril el Instituto Electoral de Coahuila aprobó la creación del partido político Partidos Unidos, el cual fue impulsado por Rubén Moreira Guerrero, el hijo de Humberto Moreira, quien reconoció que su papá buscará una diputación local para el próximo año a través de este nuevo partido. El hijo de Moreira lleva más de un año intentando crear este partido político, de hecho lo hizo a través de una asociación civil llamada Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor. En marzo del 2018 estuvo a punto de ver frustradas sus intenciones, pues el Instituto Electoral de Coahuila canceló la posibilidad de que se conviertan en partidos políticos 14 asociaciones civiles de aquella entidad porque acusó que había anomalías financieras en su interior. Sin embargo, esta resolución fue llevada al Tribunal Electoral Estatal que para julio del 2018 resolvió que las anomalías no aplicaban para 6 de estas 14 asociaciones, de entre las cuales estaba precisamente la del hijo de Humberto Moreira. Fue así como se reavivó la posibilidad de que se conformara como un partido político y finalmente, este 26 de abril, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó la creación de dos partidos políticos, Partidos Unidos del hijo de Humberto Moreira y también el Partido Revolucionario Coahuilense que tiene otra historia, las siglas son el PRC. Resulta que este Partido Revolucionario Coahuilense ya existía pero perdió el registro en las elecciones del 2017, solicitó un nuevo registro, se lo aprobaron, va con el mismo nombre, mismas siglas, mismo logotipo, mismo líder, quien es Abundio Ramírez y tiene el registro pese a que el partido anterior le debe al Instituto Nacional Electoral 3.7 millones de pesos por multas en la elección del 2017. Vaya historia de este otro nuevo viejo partido político. Tanto el PRC como el Partido Unidos de los Moreira recibirán este año 1.141.000 pesos. Obviamente estos recursos se los van a dar distribuidos 202.404 pesos con 25 centavos cada mes. Vaya historia el de los partidos políticos en Coahuila y lo que nos espera con esas solicitudes hechas para partidos de registro nacional. Moraleja, Humberto Moreira finalmente está de regreso en la actividad política al menos desde adentro de Coahuila. Lo hará ya no buscando un partido político que lo apoye, ya no viendo qué cargo le pueden dar, sino a través de un partido político impulsado por su hijo y que recibe ya garantizado recursos mensuales millonarios. En resumen, tiene las ganas de seguir viviendo del erario, tiene el partido político, tiene el dinero para proyectarse, ya nada más falta que los coahuilenses le den su voto. ¿Qué pasará? Si tú vivieras en Coahuila, estuviéramos en el 2020, se renuevan las diputaciones locales y te tocara votar, ¿votarías por Humberto Moreira? Bueno, te dejo aquí una encuesta para que me dejes tu opinión. Como pilón informativo, ayer el 25 de abril Sergio Mayer informó que en el marco de la realización de un festival gastronómico que se hace en la Cámara de Diputados, la banda El Recodo pidió tocar gratis para los legisladores. Esto para celebrar sus 80 años representando la música de Sinaloa. Aseguró Sergio Mayer que había sido ya aprobada esta petición, este concierto gratuito para los legisladores y que pues se congratulaba de llevar estos eventos culturales a la Cámara de Diputados y que esperaba hacerlo con mayor frecuencia. Sin embargo, este 26 de abril, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo, no, solamente el espacio ha sido prestado para la realización de esta feria gastronómica. Nada de conciertos de la banda El Recodo. Ni modo, se quedaron con las ganas los diputados de poder bailar con El Recodo el 30 de abril, el Día del Niño. Gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas. Recuerda que subo videos todos los días. Y sobre todo, muchas gracias por reventar el botón de like. ¡Gracias!